En Río se rompen todos los límites del esfuerzo, de la adrenalina, de la pasión con 8 canales en vivo y en alta televisión ¿Estás listo para romper los límites? Disfruta la mayor cobertura de los Juegos Olímpicos Río 2016 en todas tus pantallas Compra televisión más internet, suscríbete ahora Número 332, Tire TV, emisora oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016